Bueno, comenzamos con nuestra reina del fondismo, con Inés Melchor, que ganó en Santiago, ganó la Maratón de Santiago a los 42 kilómetros. Lo hizo en un tiempo espectacular de 2 horas 34 minutos, pero a lo mejor fue lo que hizo a la llegada. Llegó con un cartel, con un letrero que decía, Perú, una sola fuerza. Fueron 42 kilómetros cubiertos con el corazón. Inés Melchor corría el domingo en la Maratón de Santiago de Chile, pensando en los miles de damnificados que dejaron los desastres naturales en el Perú. Por supuesto hay un momento en que por a veces en los últimos kilómetros en especial, son los momentos claves para poder determinar la competencia. En esos momentos se piensa en la familia, en el país y en toda la gente que está pasando mal los momentos. Por ello subió y bajó las pendientes que habían en la ruta. Llegó sola a la meta y se hizo del triunfo en la capital chilena. Allí sacó el cartel con la frase que identifica la solidaridad y la unión de los peruanos en estos momentos en que la naturaleza se muestra hostil. Si me gusta poder dedicarse a los 42 kilómetros, este triunfo se lo dedico a todos los peruanos, en especial a mis compatriotas, que en este momento tal vez están pasando dificultades. Su hermana, sobrina y cuñado sufren las consecuencias de las inundaciones en Piura. Bueno, a mis familiares que siempre vamos a estar juntos, sea momentos difíciles y a todos los peruanos que de esto vamos a salir. Completó dos horas, 34 minutos y 7 segundos con puro coraje y esfuerzo. En 2015 también ganó esa maratón. La huancabelicana agradeció el saludo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es muy contenta que el presidente siempre ha estado pendiente de todos los deportistas. Eso también nos da ánimos para seguir compitiendo y para las demás competencias que tenemos. Santa Inés Melchor Huiza, ese es su nombre, llegó al Perú como se fue. Con perfil bajo y con un triunfo obtenido en Chile, donde el objetivo es siempre ganar. Gracias.